Esta es la primera vez que voy a examinar un teléfono Samsung y la razón es que generalmente los Samsung se han destacado en las gamas altas y yo no suelo mirar esos teléfonos porque cuestan una pasta, para que no vamos a engañar. Pero este año sí que le está poniendo cierto esfuerzo en la gama A, una gama media con mejor relación calidad-precio, así que he decidido echarle un ojo a este A70, a ver si realmente han conseguido poner el foco donde se debe poner en esta gama media, en el precio y en la calidad por ese precio. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a verlo. El móvil, como veis, es bastante grande. Primero tenemos un cargador de 25W, que es muy poco habitual. El cable, que es USB-C por los dos lados, y unos auriculares bastante estándar, con el típico mandito para subir y bajar volumen y pasar la reproducción. Hay que tener cuidado, porque puede que se nos despiste, que aquí dentro hay una caja, que se queda aquí fija. La caja tiene los manuales y originalmente una carcasa transparente para proteger el móvil, pero en la unidad que nos han enviado no está. Imagino que algún revisor anterior se ha quedado con él. Matar. Pero bueno, vamos a ver el móvil, que es lo que nos interesa. Espero. Es un diseño de estos de pantalla completa. Tiene muy pocos marcos y arriba el famoso notch o muesca, como deberíamos traducirlo. En la parte de atrás no tiene el lector de huellas, porque el lector de huellas está en la propia pantalla. Aunque parezca cristal, es plástico. Lo cual nos permite que, pese a que es un móvil enorme y tiene una batería grandísima, pues no pesa demasiado. Es un color azul, pero si se gira, pues se ve que va cambiando de colores, un poco de estilo arco iris. Es parecido al Honor 10 que probamos hace un par de meses y que el vídeo se lo sacamos justo el día en que Trump anunciaba las sanciones a Hawái. Que ya es mala suerte. Los botones de encendido y de volumen están en la parte derecha y la verdad es que, pese a que es un móvil grande, se manejan bastante bien. Por todo la bandeja, como empieza a ser una de las tendencias últimamente, permite incluir dos tarjetas SIM y tarjeta SD aparte. Debajo pues tenemos el altavoz principal, el conector USB-C y el de auriculares. Me parece un móvil bastante bonito y en el que destaca sobre todo su punto fuerte, que es esta gigantesca pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas de 393 puntos por pulgada y factor de forma 29. Es una pantalla enorme. Tiene un buen brillo, se puede usar perfectamente bajo este sol de justicia que nos está haciendo últimamente en Madrid y el ser AMOLED pues permite utilizar pantalla Always On de esta que está ligeramente encendida cuando tienes apagado el móvil. Su principal defecto, que no acaba de detectar muy bien cuando la estamos tocando realmente y cuando no. Pulsamos y no nos hace ni puñetero caso y hay otras en que no lo estamos pulsando, lo estamos agarrando simplemente y como los bordes son tan finos, el móvil interpreta que estamos queriendo tocarla. Eso en otros móviles sin marcos la verdad es que no lo he visto tan acusados de problema. El segundo gran punto a favor de este móvil es la gigantesca batería de 4.500 mAh que se dice pronto. Yo no he conseguido agotarla en un solo día. El cargador consigue pues que en 25 minutos pasemos como del 0 al 40% y en dos horas se cargue del todo. Tiene 6 gigas de ram, 128 de almacenamiento y un procesador snapdragon 675 que es el último berrido de esa gama 600 que a mí me gusta especialmente porque tú no notas en un momento tienes la sensación de que es un móvil lento. En cuanto al software pues bueno viene con Android 9 y el interfaz de Samsung One UI que sustituyó a Samsung Experience que sustituyó a TouchWiz y en realidad sigue siendo exactamente lo mismo. Nunca ha sido mi fan no os voy a engañar. Es un interfaz que no aporta mucho. La cámara sí que deja un poco que desear. Es triple pero uno de los sensores lo utilizan básicamente para obtener información de profundidad y esas cosas así que nos quedan dos. Uno normal de 32 megapíxeles y un gran angular de 8. Cuenta con VIXV Vision que es el Google Lens pero versión Samsung parecido un poquito peor y los resultados pues a ver con luz son buenos aunque no excepcionales. Llega la noche y con ella llegan los granos, fotos borrosas, todo lo que uno espera en un móvil barato. Pero claro este es un móvil que oficialmente cuesta 400 euros aunque es cierto que en tiendas online lo puedes encontrar ya por 330 que es mucho más razonable y hombre a este precio uno ya le pide un poquito más a la cámara. La cámara delantera pues hombre se comporta con cierta dignidad en los selfies. El efecto de retrato de este móvil está bastante bien tanto en cámara frontal como trasera y esos son los selfies pues muchas veces agradece bastante. Para lo que más vamos a utilizar esta cámara delantera es para desbloquear el móvil. ¿Y por qué? Pues porque el lector de huellas que viene en la pantalla no es que sea muy bueno. La verdad entre seguridad y usabilidad terminaremos usando el reconocimiento facial. Las gamas medias son siempre un ejercicio de compromiso. Eso que los economistas llaman traders. Sabes que vas a conseguir ciertas cosas pero a cambio vas a tener que renunciar a otras porque el precio es el que es y no puedes tenerlo todo. Esto es lo que pasa con este Samsung A70. Si lo que buscas en un móvil es una pantalla grande que se vea muy bien y una batería que no es solo que no se te gaste en un día sino que no tengas que preocuparte nunca por ella pues este es el móvil para ti. Eso sí a cambio tienes que ser consciente de que vas a tener que renunciar a tener una buena cámara y vas a tener que aguantar el interfaz de Samsung si es que no te gusta y que bueno el rendimiento estando bien pues tampoco es para tirar cohetes. Pero si estás dispuesto a ello la verdad es que este A70 es un móvil muy a considerar. Nos vemos en próximos análisis.